¡Vamos a bailar, venga, que es viernes por fin de viernes discoteca! ¡Qué bonito! Oye, ¿de verdad, Patti? ¡Ay, ay, ay, Miki, que todo el concurso está cada vez más cerca! Oye, una pregunta que tengo yo. Dime. Espera un momento. ¿Qué? ¿Otra vez me vas a hacer la pregunta? Porque ya sé la pregunta que me vas a hacer. Por favor, Patrín, ya hemos hablado de la ropa que te vas a poner. Hemos hablado de tus peinados, hemos hablado de tus tacones. A ver, ¿qué más quieres saber ahora? Pues muchas cosas, Miki. Dime. Por ejemplo, ¿puedo robar las preguntas que vamos a hacer en el concurso y venderlas por Ebay? Por supuesto que no, Patricia. ¡Ups! ¿Cómo que? ¡Ups! Madre mía, no. Has vendido las preguntas del concurso por Ebay, Patricia. ¿Eh? No, no. ¿Qué va? ¿Cómo se te ocurre eso, Miki? Bueno, hablando de todo un poco, Miki... Así. ¿Costaría mucho cambiar ahora todas las preguntas del concurso suponiendo que en un hipotético caso alguien, que no soy yo, las hubiera vendido? Y en caso afirmativo... Ah, no, la pregunta ya acaba ahí. Pues sí, Patricia, sí. Costaría bastante cambiarlas ahora todas. No, no pasa nada, Miki. Además, precisamente, ayer varias personas me dijeron que no habían quedado satisfechas y que sí les devolvía el dinero. Y me mandaban las preguntas de vuelta. Así que tranquilo, Miki. Ay, que ya no las tienen. Problema resuelto. La leche que te ha dado, Patricia, por favor. Bueno, pues vosotros recordad que si queréis participar en nuestro concurso podéis llamar al teléfono 917285753 o escribirnos a concursoslqh.globomedia.es. Bueno, y ahora ya vamos a cambiar de tema porque voy a hablarte de... ¿De qué te voy a hablar? Tienes que enseñar la mano. Nada por aquí. Nada por allá. Mira, limpio. Los agujeros negros. Pero vamos a ver qué dices ahora. Hombre, Miki, si no hay nada por aquí y no hay nada por allí, eso es un agujero negro como una copa de un pino. Negro, negro, negro me tiene esto a mí, Patricia, de verdad. Que no, Patricia, que ahora vamos a hablar de... Magia. Me encanta la magia, Miki. Sí, pues mira, como a los magos que vamos a ver ahora, que también les gusta mucho la magia, pero se les da mejor plantar alcachofas en el campo, la verdad. Y si no, atenta a su gran éxito sin tener ellos nada de eso. Y te voy contando, mira. Venga. Bueno, pues aquí tenemos a los magos con todas sus cositas, los pañuelos rojos, la chica joven, su bañador no tanto, porque lo han llevado ya tres generaciones de ayudantas. El armario del Ikea, que también lo tienen ahí montado. Entonces este chico que parece el presentador del muro infernal se mete dentro del armario, le tapan con el pañuelito. Y ahora cuando destapan el armario, lo normal es que desaparezcan, ¿no? Y ¡tachán! El señor se ha convertido en un señor muy ridículo, buscando una trampilla, y detrás sale su doble o su hermano gemelo, todos a la vez. Esto es un lío. ¡Ay, qué peringado! Sí, pero es que nadie se ha dado cuenta, así que, bueno, ya lo habéis visto, sigue con el espectáculo, aparece el doble del mago, el otro doble detrás ahí en el armario que no sabe por dónde meterse. ¡Pobre! Porque, claro, la gente se ríe en lugar de decir el esperado... ¡Qué tolilis! Pues sí. Oye, y menos mal que les dio por intentar el truco de hacer desaparecer y no el de, por ejemplo, cerrar a alguien por la mitad. Que además ese truco la mayoría de las veces sale mal, te lo digo yo. ¿Cómo que...? A ver, Patricia, no habrás intentado cerrar a nadie por la mitad, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Por favor, Miki, por favor, que no estamos hablando ahora de mí. Sé profesional y sigue con tu sección, anda. Sí, va a ser lo mejor. En fin, pues vamos con más magia porque no todos los trucos salen tan mal como el que hemos visto antes. O como los tuyos. Hay algunos que son espectaculares como el que vamos a ver ahora. De esta caja sí que salen cosas interesantes y no de la caja deluxe. ¡Mira! 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 Sé lo que hicisteis, The Greatest Hit. Faltan... ¡54! ¡Programas para el MIG! Aquí seguimos, ¿no, Miki? Sí, aquí seguimos. ¿Qué tal? Bueno, Patricia, aunque nos quedan solamente 54 programas, llegaremos al mil. ¡Claro que sí, Miki! A por el mil. Y que Dios nos pille confesados. Pues sí, y aunque este lunes la familia de este programa crezca y sigamos adelante, también hemos perdido a gente por el camino. Por eso, hoy solo podíamos poner el Greatest Hits en homenaje a ese loco que hoy nos abandona. Un personaje muy querido y que pese a su aspecto de friki, despierta una ternura difícil de olvidar. ¿Mocito feliz? Casi. Estaba hablando de... el mentiroso. Ya, 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 ya. En fin, que así fue el vídeo de presentación del mentiroso para el gran pringao. Adiós, Alberto. Hola, soy Edmirriao. He quedado primero en las votaciones. ¡Ay! ¡Ay, ay! Me secuestran. Tengo experiencia en esto. Yo gane el bus. Es el segundo año que vengo a ganar, hermano. Soy cura y homosexual. ¿Vivo en la playa? Tengo mujer y siete hijos. No quiero entrar. Soy campeón de atletismo. Todos me envidian. Soy vigorésico. Soy negro. ¿Jugué en la NBA con Jordan? Ha entrado limpia, tres puntos. También es un rapero. ¿Estoy embarazado? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que ya viene! No hace falta que me votéis. Ya he entrado. Tiene el confesionario. Si queréis verme, poné el intermedio. Sí. ¿Te das cuenta de que todo lo que has dicho es mentira, no? Ya, ya. Y aquí estoy que vamos a hacer lo que hicisteis. Y ha llegado el momento de conectar con el único hombre de España que en vez de estar preparando el finde, está poniéndose guapo para el lunes. El día que llegará su nuevo compañero. Buenas tardes. ¿Qué está pasando? ¿No está pasando nada? Es una broma homenaje. Hola, Patricia. No pasaba tantos nervios. Bueno, estoy con lo del lunes y el nuevo compañero. No pasaba tantos nervios desde los Reyes del 85 cuando no dormí esperando la cinta de Laika Virgin de Madonna. Ya, te entiendo. Pero no tienes que ponerte nervioso. Os vais a llevar genial, ya verás. Ya, ya, en serio. Pero bueno, es que no me tengas así en un sin vivir. ¿Quién es mi nuevo compi? Y dímelo, porfa, que sea George Clooney. Si te lo digo, tendré que matarte. Y alguien tendrá que estar en el informativo el lunes, ¿no? Así que paciencia y venga, que quiero entrarme de las noticias de hoy. Vea, vale. ¿Cómo le gusta verme sufrir? ¿Cómo le gusta verme sufrir? Ella me da tanto y yo ella tampoco. En fin, vamos ya con la información.